25 días viajando en moto por Venezuela. Nuestro objetivo es explorar el oriente venezolano, esas zonas llenas de misterio y belleza natural que pocos se atreven a visitar por miedo o desinformación. Vamos a echarle el ojo desde el mapa. El punto de salida como siempre es Caracas, porque acá vivimos. Como ya dijimos vamos hacia el oriente y lo haremos por etapas medianamente claras. La primera es la parte de la costa, entonces aquí atravesaremos los estados Miranda, Anzuategui y Sucre. Para la siguiente etapa que la llamaremos la etapa de la sierra, tomaremos dirección sur, desde Sucre hasta Monaga. Y posteriormente si es que se puede llegar hasta el Delta Macuro, que aquí de sierra no tenemos nada, pero hagamos caso omiso a eso. La tercera será una ruta directamente hacia el sur, entonces aquí la ruta oriental pasará a ser sur oriental. Comprenderá la zona del Delta Macuro hasta Bolívar, haciendo énfasis en la Gran Sabana, y ver con nuestros propios ojos la realidad del oro como método de pago. Quién sabe si logramos algo más en medio de este pequeño pero largo plan. Y claro, luego viene el retorno, que terminará marcado por un pequeño golpe que nos cambiará los planes inmediatamente. Descubriremos rutas inéditas, sucederán reencuentros mágicos, veremos paisajes de ensueño, y nos enfrentaremos a desafíos que pondrán a prueba nuestro espíritu aventurero. Así que sin más, que comience la moto aventura. Tenemos un reto, y es conocer los estados que nos faltan de Venezuela, recorrer todo el oriente del país, la parte que no conocemos, toda la península de punta a punta, es la meta de Dionisio. Vamos a ver si lo logramos. Pero esto comenzó un poco antes, conmigo quejándome de una situación que me llevo un poco fastidiado desde el inicio de Caracas, y es ese deflector nuevo que le puse a la motocicleta. Mira cómo pega el reflejo ahí y se ve, donde distorsiona. Y mira hasta dónde distorsiona, distorsiona hasta donde está el umbral de Colora. Todo mal. Claro, me distorsiona demasiado para arriba. Vamos a ver si hay gasolina. ¿Me vamos? Sí. Buenas. Buen día. ¿Baja tu ventico? Dale ahí. ¿Tú? Sí, por favor. Hay que parar aquí, hay que ver cómo vamos a parar. ¿Cuánto es? Cinco dólares. Chicos, estamos de ruta. Ya pasamos el guapo, vamos en dirección oriente, salimos desde la ciudad de Caracas, llevamos una hora, dos horas ya. Acabamos de hacer nuestra primera parada, creo que fue como 15 minuticos, 10 minutos en el guapo. Surtimos gasolina, hasta ahí llevamos 90 millas, 90 y tantas millas, fueron casi cinco dólares. Según Waze, nuestra hora de llegada a Cumaná, que es nuestro posible destino final, es a la una de la tarde. Destino final, no, destino del día. Destino del día, tierra son genes. Bueno, ahora podemos hablar los dos, esto es algo bueno para los videos, creo, creemos. Sí, obviamente es un poco más divertido, es mucho más divertido, si no hay camiones, claro. Si no hay tantos como ahora. Solo sabemos que hay un sol que ya salió radiante. Aunque lo mejor que nos puede pasar es que ese sol se mantenga todo el día. Exacto. Bueno, estamos probando este deflector nuevo aquí en la pantalla de la moto, pero creo que lo voy a quitar. Primero lo voy a bajar, ahora cuando llegue a... Es que estemos en Anzuate, en Lechería, en Barcelona. Lo voy a bajar un pelo a ver si bajándolo me permite estar en una mejor posición, una posición más correcta para que no me genere tanta distorsión, porque la verdad es que lo voy sufriendo. Y si no, si termina siendo que no me termina de gustar, lo quito de mí mismo. Luego, ¿qué más vamos probando en este inicio de ruta? Bueno, ese soporte para la cámara 360 que va ahí a la derecha, que ustedes pueden ver ahí a la derecha. Bueno, también vamos probando en ruta larga el CarPlay. Sí, por primera vez nos vamos a llevar un viaje largo a las alforjas. A ver, soy vacío, como SN, primer viaje largo a las alforjas, vamos a ver qué tal. De entrada, ya podemos decir que nos parecen un poco más chicas que nuestras maletas metálicas. No es mucho, pero suficiente como para que sintamos bastante el cambio. Tal es así que yo decía que el bolso amarillo que lleva atrás debe llevar casi vacío y va a reventar porque no entraron más cosas dentro de las alforjas. ¿Son chéveres? Sí, pesan menos. Sí. ¿Están bien construidas? Altamente bien construidas. ¿Nos gustan más que las maletas? No lo sabemos todavía. Vamos a irlo descubriendo a medida que pasen los días y allí sabremos si el cambio es definitivo. Lo que sabemos es que nuestros amigos de Yeltsac confeccionan unas maletas alforjas increíbles. Con materiales de primera, con acabas de primera. Vamos hacia Cumaná. Capaz nos quedamos antes. Ahorita me hablé con un amigo que hicimos en Caracas, que hicimos Genesis y yo en Caracas, ¿verdad, Genesis? Sí. En español, llamado Isaac, y me acaba de decir que sigue antes del pueblo de Mochima. Debe estender ahí como dos meses. Y pues, quién sabe, de repente no llegamos hoy a Cumaná, sino mañana yo y nos quedamos una noche ahí hablando, compartiendo cuentos, y mañana seguimos. ¿Quién sabe? De otra cosilla, les puedo decir, antes de llegar allá y no mostrarles tanta carretera. Esta carretera ya la hemos hecho un montón de veces, estar bastantes veces en el canal. Por los vientos que soplan en las penínsulas de Sucre, vamos a estar acompañados con otros amigos, una pareja motoviajera de larga data, otro amigo motoviajero de larga data de la isla, los anteriores son de Ciudad Guayana, tal vez con eso sepa quiénes son, les dejo la intriga y ya luego verán quiénes son, si se suman, es la idea. Ah, bueno, también llevamos Intercon nuevos, estos nos permiten además compartir la música, un exitazo rotundo, ¿verdad, moro? Sí, vamos súper severos. O sea, es otra experiencia y totalmente diferente, ir escuchando música, y creo que ahora es ir escuchándome a mí también ustedes. Sí, vamos. Anzuátegui, nos vemos Miranda. Nuestro segundo estado del día de hoy. Nos vemos Abdel, pronto volvemos aquí a Boca Beach, en Boca do Ichire, segurísimo que vamos a volver, capaz hasta la vuelta. Bien, para los que quieran ver el videíto que le hicimos, que hicimos cuando venimos a Boca Beach, aquí, ahí lo tienen. Segunda parada de este viaje, porque veníamos ya entrando a Anzuátegui, y nos conseguimos con unos amigos viajeros virtuales, que no los habíamos conocido personalmente, y por acá estamos. Vamos a aprovechar y vamos a desayunar acá con ellos. Bueno, seguimos dirección hacia Lechería, vamos a ver con otros amigos. Aquí conocimos a Oscar, que viene de La Grita, y a David, que es de Colombia, pero viene ya volviendo desde Argentina. Seguimos. Y bueno, seguimos. Ya no hay más detenciones de aquí a Lechería, y de allí al destino del día de hoy. Te imaginas que nos veamos hoy con Isaac y se pegue. Me cae bien. Antonio de Patuá. ¿Esto qué será? ¿Wanape? ¿Será? Sí, no se llama. Sí, eh... No. Coranstur. No, sabía no ser el nombre de algo, pero no, sabía no ser el nombre de este sitio. Mira, no sé cómo se llama este sitio, qué loca. Clarines es que se llama esto, claro que sí. Bueno, no sé si a quien le da Clarines también. Este es Clarines. Aquí nos hemos parado. Esa vez nos paramos, pero tenemos fotos aquí. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Sí, pero aquí tenemos fotos aquí. Ay, Mar Caribe, qué hermoso. Bienvenidos a Barcelona. Claro que sí. Increíble, sí, se parece a Montería, a Cúcuta. Mira, tiene ahí una ciclovía. Sí, está bonita. O sea, es la zona, entre comillas, industrial. No bonita, pero está bien. ¿Cómo se llamará? Está adecente. ¿Cómo se llamará este río, no? Ahorita averiguamos. Yo creo que alguien nos lo va a decir en los comentarios. Seguro. Avenida Fuerza Armada. Parque Los Enamorados. Que ahí hay. Ya, que me está diciendo dónde es. Bueno, sí. Ay, Alomar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo fino. Ya, te damos un abrazo. Aquí aprovecho este momento donde vamos a surtir gasolina y les presento a Niki, que está allá a la izquierda. Y de una vez les he hecho el cuento que terminé removiendo el deflector porque me generaba demasiado estrés llevar eso distorsionándome la vista allí. No veía casi bien ni los carros ni la vía. Así que se lo dejamos a Rodolfo. Allí adelante va Niki, el embajador de Wanta, aquí en Anzuategui. Un pana que nos ha traído la motoaventura, al igual que Rodolfo más atrás. Se convirtió en un gran amigo. David, otro motoaventurero. Y así, uno empieza cada vez a hacerse más amigos en la ruta, en la vía. ¡Belleza! ¡Ah, hermoso! Hemos llegado a nuestro primer destino de esta ruta, Sucre. Sucre, hemos llegado a Sucre, el primer destino, día número uno, segundo día de objetivo, acá estamos nuevamente. ¿Cómo se llamará este sitio? ¡Ah, ya lo vamos a ver igual! Hemos reencontrado con un buen amigo. Conocimos en Caracas. Eché atento a las publicaciones de Instagram, seguro los vas a reconocer en un rostillo. ¿Cómo estás tú? ¡Qué profesional! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¡Qué genial! Dos cosas importantes. Nunca pensábamos que íbamos a ver tan pronto a este señorito. Nos vimos en Caracas. Nos conocimos en Caracas. En el sofá, ¿no? Sí, y salimos a rumbear y todo, y no se quería ir. Con los tips, ¿no? Sí. Y hoy... Y aquí yo lo tengo secuestrado hace un mes. ¿Por qué lo tienes secuestrado? Dime. No, porque dije que aquí hay un régimen y se tiene que quedar. Y así está. ¿No nos vayas a secuestrar? Sí, me secuestran. Llegamos a un paraíso en Mochima. Y hay dos cosas súper especiales de este viaje. Uno, que vimos nuevamente a nuestro amigo Isaac, que creo que por acá por Instagram, muchos lo conocen, que es el español que estuvo uno hace dos meses en Caracas. Y hasta salió y rumbió con nosotros, nos llevamos a un evento, que es por allá, que está allá. Y por acá estamos con Ángel. ¿Dónde estamos, Ángel? En Santa Fe, Estado Supre, en el Golfo de Santa Fe, específicamente en Playa Cochaima. Estamos en Posadas y delfines. Aquí recibimos bastantes viajeros que están conociendo Venezuela y les encanta este pedacito de paraíso. Así que los invitamos a todos que también vengan y se atrevan a conocer a este caliopo, lo que tiene todo para ofrecerlos y para que se quieran quedar. Y nosotros no sabíamos que hoy íbamos a llegar acá, así que por algo pasó, no pasó, ¿verdad? Seguro, seguro. Nada de casualidad. Un abrazo. Gracias por recibirnos. Santa Fe de Sucre es un pueblo pesquero que antes era inaccesible por la delincuencia organizada. Irónicamente, ahora es tan tranquilo que podrás escuchar las oles del mar sin interrupción. O al menos, esa fue nuestra experiencia. Al alojarnos cerca del mercado, nos dimos cuenta que a partir del mediodía el comercio del pueblo se apaga. Así que si vas a Santa Fe, te recomendamos ir preparado con tus alimentos o llegar muy temprano y adquirir todo. Es un destino que vale la pena explorar. Sus aguas cristalinas y atardeceres son relajantes. Además, logramos compartir con otros viajeros. ¿Será que este paraíso costero está renaciendo? Y lo mejor de todo es que nos sentimos seguros y bienvenidos. Nosotros definitivamente volveremos. Bueno, estamos ahorita en posada a los 7 delfines en Santa Fe en el estado de Sucre. Este es Playa Cochaima. Toda esta playa que tú ves y el pueblo se llama Santa Fe. Y cuando la pesca no está, el pueblo se siente triste. Él cae en una tristeza porque no vende, ni el comerciante. Nadie vende porque no hay pesca. Ahora, cuando hay pesca, tú ves el pueblo despierto de otro movimiento, algo que vive. Todo el año hay distintas pescas, que es el calamar, el pulpo, la sierra, el palagán. O sea, todo tiene un tiempo de pesca. Antes, Sucre era un estado más peligroso. Gracias a Dios, todo eso ha cambiado para mejor. Y el índice de inseguridad ha bajado muchísimo. Gracias a Dios y bueno, gracias a las políticas que hayan implementado de seguridad, tiene que seguir así, seguro. Y como está, actualmente en Santa Fe, es un sitio de paz, de tranquilidad, donde tú puedes amanecer en la playa y no te va a pasar nada. Y no se ha escuchado de más, de más, digamos, cosas negativas. Nos quedamos esta vez en un pueblito antes. No sé el nombre, no sabemos el nombre. Queda antes del pueblo de Mochima. Es decir, queda en el lado oeste de Mochima. De pescadores. Sí, un pueblo de pescadores. Vamos a salir, a caminar. Y viendo qué onda, además a ver si conseguimos comida. Tiene hambre, ¿no? Sí. Ya, las arepitas de esta mañana no lo damos mucho. Sí, ya las arepitas fueron. Incluso hayan detrás como unas arepitas más, sí, lo vengo viendo. Unas arepitas chiquititas más que sobraron y también fueron más. Bueno, llegamos a la zona sur, que es la zona del mercado de los pescadores en Mochima. Y tenemos muchísima hambre, como dijo Dionís. Y nada, estamos caminando por acá y nos conseguimos con el Señor Jesús, que es un pescador acá y nos está comando unos pescaditos. Y nos los vamos a freír por ahí en ruedita, miren. La señora Teresa, que está aquí en el mercado principal, nos está preparando por acá. Pescadito fresco. ¿Qué pescadito? Sabana. Ah, ¿y cómo está? Las pescadoras de esta playita. ¿Cómo se llama esta playita? Playa Cochaima. Playa Cochaima. Buscan a la señora Teresa. Ella les recomienda o les compra el pescado y también se los hace al momento, ¿verdad? Ya vamos a partir de aquí, de la Posada de los Siete Delfines, en Santa Fe de Sucre. Nuestro primer punto de pernoctada. Es un sitio, además, donde llegan viajeros internacionales en camper, en motocicleta. Ya armamos las motocicletas, faltan genes, que va a bajar, faltan unas cositas, las bajas. Y nos vamos hacia Cumaná. Cumaná, vamos a ver si podemos visitar el fuerte, alguna cosita más. Nos va a recibir un seguidor allá. Así que, bueno, una hora de vía hasta allí. Rapidito, llegamos y disfrutamos un poco de Cumaná. Aquí estuvo bastante bien la playa, una piscinita. Además, la de esta frente y la veo y me dice, ¿qué da temas? Tocará volver y disfrutar no solo de esto, sino de las demás playas más vírgenes que hay, hacia el norte. Cuando quieran venir a estos pueblitos de aquí, como lo que es Santa Fe, tema es decirles que lleguen temprano. ¿Por qué lo digo? Porque al mediodía el mercado deja de funcionar. Quedan una que otra persona, que de su casa, su negocio, si llegas a tener pescados o algo, o alguna otra comida, te la preparan. Pero no es como que puedas ir al mercado a comprar víveres, harina pan, aceite, refresco, básicamente todo cierto. Lo que más vimos es que, indudablemente, podías comprar cervezas, obviamente, cigarrillos, claro, todo lo que no se debería utilizar. Día número 2 de esta ruta oriental, así le llamamos, acabamos de salir de Santa Fe de Antioquia, no, mentira, de Santa Fe de Sucre, evidentemente, pero justo estaba colocando algo esta mañana y decir que Santa Fe de Antioquia, o sea, yo sigo todavía en Colombia, terrible. Nos levantamos muy temprano, yo a trabajar, Dionisio edito un video y bueno, se nos fue la mañana y ustedes creen que nosotros hemos desayunado. No, no hemos comido absolutamente nada. Son las 2 y media, 2 y 40 de la tarde ya. Y dijimos, bueno, nada, vamos a comernos una empanada en la entradita mochima o comemos en la vía algo y bueno, amortiguamos hasta llegar a Kumala. Resulta que teníamos ilusión de comernos unas empanadas ahí y no, está totalmente cerrado. Nosotros, bueno, nada, seguiremos, vamos a ver dónde comemos, vamos a ver si mantemos el antojo, pero que no, que decepción. Estoy así que no, 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 no. Bueno, seguimos y justamente a unos 5 kilómetros de la entrada donde dice mochima hay un mirador que nosotros nunca lo habíamos detallado porque realmente, bueno, capaz lo habíamos visto, pero no lo habíamos detallado, nunca lo habíamos visto como muy bonito. Capaz es porque las veces anteriores que hemos venido es más en la tarde-noche. Seguimos, nos perdimos el mirador y después unos kilómetros dijimos conchale, no vamos a encontrar nada igual así. No queríamos dar la vuelta en U porque son muchas curvas y ustedes saben que no sabemos qué loco se puede atravesar por ahí o, bueno, lo que sea, es un peligro, así que no es recomendable. Seguimos un poquito más y ahí sí encontramos dónde dar la vuelta bien y nos regresamos al mirador porque de verdad tiene unas vistas increíbles que les vamos a mostrar ahorita que Dioniso estaba grabando unas escenas con el dron porque es una belleza, o sea, se ve la península, o sea, está espectacular. Si ustedes vienen, háganse el favor, primero, ya saben el dato y vengan al mirador directamente y se sientan acá, se comen algo, disfrutan, pero mínimo 20 minutos es una parada obligatoria en este mirador. ¿Cómo se comportaban las motos? Se ha comportado excelente, muchachos. Todo en la moto ha estado bien. Tengo un ligero problemita aquí con un tornillo que creo que la rosca que agarra aquí delante en la araña de estos tornillos perdí como la rosca, me parece. Vamos a las sombras que te sigo contando, Gene, porque nos vamos a calcinar aquí. Perdimos como la rosca allí. Además, ¿qué más nos ocurrió? Ah, bueno, ayer Gene venía diciéndome que si no sentía que la moto brincoteaba mucho, que si no estaban demasiado hinchados los cauchos y al final, pues tenía razón, nos parábamos a revisarlo en Puerto La Cruz y en efecto, el caucho delantero tenía 58 PCI, una completa locura. ¿La trae nos pasó que se le...? Sí, sí, claro, por fricción termina elevando los PCI, pero 58 es una locura, o sea, yo entiendo, 36, 37, 38, pero 58, una completa locura. La pusimos en 31, de ahí en más se ha comportado bien. ¿Y qué tal los cauchos? Los cauchos se han sentido bastante perfectos, como son bastante asfálticos, con estas nuevas tecnologías, se sienten bastante bien en la carretera, reducen las vibraciones, amortivan mucho mejor los baches, bien hasta ahora. Buenas, buenas. Adelante, bienvenido. ¿Cómo estás vos? Están derretidos del calor, supongo. Bueno, no tanto, hoy no tanto. Qué solazo. Ayer más que hoy. Ver, que ayer estaba mucho más feo. ¿Verdad? Sí. Hola, un gusto. ¿Cómo estás tú? Un placer, Dionisio. Gracias. Bájense para que se refresquen, que tengo estos aéreos de toda la hecha. Un placer, Dionisio. Un gusto tenemos. Un placer. Chicos, estamos acá con Héctor, de Cumaná. Bueno, yo creo que él es de Cumaná, ahorita le voy a preguntar. Pero, bueno, vive en Cumaná. La noche de hoy nos quedamos con él. Nos va a dar un city tour. Oh, comimos su grosillo. Qué fino que Héctor nos traba aquí. Héctor y César. César además es amigo de Rodolfo, nuestro amigo. Que ya vimos en estos días. Estábamos con justamente él, que conoce bastante las dos penínsulas, sacando más o menos por dónde meternos en estos días siguientes. Por dónde cruzar las penínsulas. Qué sitios son buenos, qué sitios no. Qué sitios valen la pena. Qué azulito se ve el mar. Y mañana vamos a estar allá enfrente, que es la península de Araya. Bueno, vamos a llegar por allá, por la punta, en el extremo, al final. Y de ahí vamos a deshacer el camino hacia la península de Paria. Pero yendo hacia Cariaco, hacia el río Caribe. Llegamos ya aquí a Cumaná. Estamos desde el castillo de San Antonio de la Eminencia. Miren ese atardecer espectacular que tenemos ahí al fondo. Un atardecer cúmanes. Además, desde aquí vemos la península del inicio o el final de la península de Araya, donde vamos a estar mañana. Estamos con César, que además nos ayudó muchísimo a diseñar la ruta de los días por delante por la península. Aquí está Héctor. Hola, 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 hola. Que además esta noche estamos en su casa. Y por allá va su novia Mercy, que dice, está por allá, se nos está escondiendo. Y Génesis se quedó abajo porque, ¿no adivinen? Tiene calor. Y venimos en Maracaibo, ¿no? ¿Cómo va a decir que tiene calor? Pero bueno, son dos que pasan. Y no podemos dejar de agradecerle a Jesús Eduardo. Un placer. Es que quiero ir también a averiguar bien lo de la palita, porque Sergio hoy llega ahorita en la noche a Puerto La Cruz. Y se va a venir en la madrugada para llegar aquí para poder agarrar la palita junto a nosotros. Yo me puse a hablar con César. ¿Qué más conoce la península? Y me estaba diciendo que muchas de las cosas que yo quería hacer le parecía que eran muy peligrosas, para una pareja sola. Que estaba bien si íbamos tres o cuatro motos, pero que para ser nosotros dos solos, le parecía como que yo estaba inventando mucho ir para Wiria. ¿No necesitaban gasolina? Sí. Bien bonito. Mierda, no me acordaba. Miren, y ahora aquí también se pegó a Lee con su Suzuki Vestron 1050 XT. Bella, 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 esa motocicleta. Bueno, no somos aquí, entonces mañana queremos agarrar el ferry que nos lleva a apuntar. Araya, sí. La palita. ¿Araya? Sí. Vamos a la palita, porque queremos meter esa moto. ¿Cuántas motos? Una. Ah, no, son dos, son dos. Ah, no, son dos. Y un amigo de Caracas mañana, día temprano. ¿Cómo? Sí. La salida mañana, aproximadamente a las nueve de la mañana. Ok. Depende también si uno va a volqueta en el estado. ¿Y qué? Sí, ya, sí. ¿Cuántas grados, no? Sí. ¿Cuántas grados? Aprovecho esta surtida de combustible para explicarles lo que no quedó en cámara. La salida normalmente del ferry es a las nueve am, pero nos empieza a explicar que por un convenio nuevo que tienen con las salinas de Araya, algunos días llegan unas volquetas y esos días el ferry sale a las 6.30 de la mañana. Luego de ese ferry evalúan hacer otro viaje, pero que casi siempre no es así por la poca demanda. Y el real inconveniente de todo esto es que no hay forma de enterarse sino hasta la misma madrugada del siguiente día. Así que tocará venir de madrugada solo para comprobarlo. Y si llegaste al final de este video te invitamos a dejarnos un comentario contándonos qué fue lo que más te gustó. Y no olvides suscribirte para acompañarnos a seguir descubriendo qué nos depara la motoaventura. Miren Gene, como siempre tiene un poder innato para poder conseguir todo. Ahí va, habló con este pana, creo que 100 bolívares es el kilo de este pescado, hay 1.400 kilo, aquí no lo van a hacer, no lo van a freír y listo pollo.